Vamos a hablar con Franco de Cristófano, Secretario de Cultura, y un lindo tema, tema interesante para la ciudad. Franco, contanos de qué se trata. ¿Qué tal, Estela? Buenos días. Bueno, el primero de abril vamos a estar haciendo la vigilia de Malvinas, una vigilia que tomamos el compromiso el año pasado, en conjunto con el Intendente, con los veteranos de aquí de la ciudad, de continuar esta actividad que se hizo el año pasado. Si bien los veteranos ya vienen hace bastante tiempo haciendo la vigilia, el año pasado, a raíz de los 40 años de Malvinas, tomamos el compromiso de continuar esta actividad, y que toda la ciudad pueda participar y que pueda irnos a homenajear a nuestros héroes de Malvinas ese día. Darle realmente la importancia que merece. Totalmente, totalmente. Recién hacíamos nota con otro medio, y decíamos lo siguiente, o sea, hoy tenemos la historia viva. Por ahí no nos damos cuenta porque es un vecino, porque lo vemos en el súper, porque lo vemos en la calle, porque lo vemos que hace una nota, pero no nos damos cuenta el valor que tiene, de que hoy tenemos la historia viva de Malvinas. La historia de Malvinas hoy está viva, y creo que de la mejor manera es acompañarlos y es estar. O sea, nada más que eso es lo que por ahí se trata de pedirle, no a los ciudadanos, de que la gente pueda acompañar a nuestros veteranos, que pueda estar, que pueda participar de los actos, que pueda participar, no, de la vigilia que vamos a estar haciendo. Ellos están siempre presentes en cualquier actividad que se haga, en cualquier problema que tenga la ciudad, como ha sido inundaciones, como ha sido el incendio de la isla, como ha sido para distintas ayudas, para distintas instituciones escolares, para la municipalidad. Creo que está buenísimo que podamos homenajearlo y que podamos estar con ellos. Así que este año apostamos mucho, y vamos a traer a Víctor Heredia para, bueno, para este festival, para esta fiesta que vamos a estar haciendo este primero de abril, con distintos artistas locales que van a participar también, con paseo de emprendedores, de artesanos. La verdad que, bueno, es una actividad muy linda que vamos a estar haciendo ahí en la Plaza Héroes de Malvinas. Esta vez corremos el escenario por lógica, ¿no? Totalmente, totalmente. Vamos a correr el escenario en la Plaza Héroes de Malvinas. Vamos a tener, bueno, una grilla muy linda de artistas locales. Vamos a tener aproximadamente a las 22 horas a Víctor Heredia. Y después, bueno, al cierre, ¿no?, a lo que va a ser el, digamos, las 12 de la noche, que es la hora que se va a estar esperando, ya solicitamos, ¿no?, una banda militar, como el año pasado tuvimos la presencia de la Fanfarria. Vamos a ver si tenemos la misma suerte de que venga la Fanfarria o alguna otra de las bandas, ¿no?, de, bueno, que corresponden al Ministerio de Defensa de Nación, para, bueno, para poder cantar el himno nacional en conjunto con los veteranos. Así que, una actividad muy linda que estamos armándola en conjunto con ellos. También estuvimos trabajando con la gente del Museo de Malvinas de, bueno, de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Cultura, el cual agradecemos, ¿no?, que estén tan predispuestos para poder traer una de las muestras que estuvo girando el año pasado. Y para, bueno, para poder hacer esto, ¿no?, para poder trabajar en conjunto. Estaba muy sorprendido de que hagamos tal fiesta, una fiesta tan grande, y creo que estaría buenísimo que se contagien todos los pueblos, todas las ciudades, ¿no?, y que podamos entre todos homenajear a nuestros verdaderos héroes que hoy lo tenemos aquí. La verdad es que imagino que el esfuerzo es grande para traer a Víctor Heredia. Sí, el esfuerzo es grande, pero bueno, tenemos... Totalmente, vale la pena, tenemos el compromiso de que lo queremos hacer, tenemos el acompañamiento del Gobierno Provincial, el acompañamiento del Ministerio de Cultura de Nación también, en el cual hemos hecho ya el festival que, bueno, quedó ya en la historia de nuestra ciudad, pero realmente fue un festival muy lindo, que salió muy bien, y tenemos, bueno, ya el acompañamiento de estos ministerios, que está buenísimo, y bueno, el compromiso y la idea de hacerlo creo que es lo más importante. Sí, bueno.